Movió la boquita, manda besito, manda besito Movió su boquita, dice ya mismo ya Besito para mamá Y dígame, ¿ya compró algo? Ya compró cositas Y por ahí alguien en la familia dice, no, no compres mucho, espera Le pasó a tal persona que eligieron un sexo y el otro ¿Por ahí alguien está hablando así? Puede ser algo que no me gusta, que había los ocho meses que era en el sexo Apuésteles 50 soles, para que gane a todos los que quieran ¿Estás seguro? Sí, apuésteles 50 soles En este momento el cordón no está enredado en el cuello Veo que tiene cabellito, a ver, sí, 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 sí No tiene mucho, ¿ah? Esas rayitas blancas, ves, esas rayitas como que flotan Es el cabellito que estoy enfocando en la parte posterior de la nuca Sí, miren, ahí está, como que flota, ves Mira, esas rayitas blancas Esas rayitas blancas que estoy señalando Es el cabellito que está en la parte anterior No hay mucho No va a ser pelada, pero no va a tener mucho cabellito Por lo menos está ahorita En 2D sí, pues se ve perfecta la imagen En 2D, pues estamos viendo en un solo plano Pero cuando ponemos en un plano volumétrico No se deja ahí porque la mano, ¿ves? Tapa la cara Pero en 2D está perfecta la cara No se deja ahí porque no hay mucho cabellito